Es fácil, es fácil Ay, recordad de que tu raro no entierro Y amoroso te estaré esperando Recordad de que tu raro no entierro Y amoroso te estaré esperando Ay, no me importa que caiga esto Venga que me temo, ando nunca guardaré Ay, que me importa que caiga esto Venga que me temo, ando nunca guardaré Que el corral de piedra nos protegerá Lo que platicamos nadie lo sabrá Oye, Rauriola Usted sabe que soy yo El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Y ahí levantamos A mi querido hermano y alcalde Y así, así Para que sea Fui ¡Oh, guayla! ¡Oh, guayla! Música La que sale con rumbo a la tierra La que queda lejos de tu casa Música La que sale con rumbo a la tierra Música Ay, la que queda lejos de tu casa Ay, de ese modo cuando vea quien pase desde donde esperes yo te llamaré Música Ay, de ese modo cuando vea quien pase desde donde esperes yo te llamaré Música El corral de piedra nos protegerá Lo que más ni creemos hay que nos ahorrar Música El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubiéndose Música Sencillito De aquí para allá escojame empezando por las mujeres Música 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 Música